con 19 minutos, estamos de vuelta con más información, gracias por continuar en sintonía de telediario al amanecer, y vea, le actualizábamos cómo el COVID-19 avanza en Guatemala, pero es momento también de conocer cómo el COVID-19 continúa impactando el territorio estadounidense, el país que encabeza la lista de todos los territorios más afectados, la cifra ya supera los 13 millones de contagios en ese país americano, pero para actualizarnos las cifras y qué es lo que marca la agenda noticiosa, la periodista Nathalie Salas de La Voz de América nos tiene el siguiente reporte. California, Florida y Texas rompieron juntos un récord en medio de esta pandemia, aportando más de 30 mil nuevos casos según los datos de los centros para el control y prevención de enfermedades. Las nuevas cifras de contagios y muertes en Florida han hecho que los republicanos incluso anunciaran planes para mover su convención nacional a espacios exteriores, aunque todavía se mantendría en Jacksonville. Por cierto, que la primera dama del país animó a sus seguidores en Twitter a usar mascarilla. Recordemos que hasta el momento la Casa Blanca ha insistido en que su uso es una decisión personal, pero Melania Trump instó a todos los ciudadanos a emplear el tapabocas, esto incluso en estos meses de verano con el objetivo de frenar la pandemia de coronavirus. Según la Universidad Johns Hopkins, ya el país registra más de 3 millones 400 mil casos de contagiados y las muertes superan las 136 mil. Por otro lado, la compañía de biotecnología moderna, que trabaja en uno de los prototipos de la vacuna contra la COVID-19, reveló que las primeras 45 personas que recibieron el tratamiento han reaccionado positivamente en un estudio de fase 1. Se espera que la vacuna comience a finales de este mes en un gran ensayo de fase 3, que es la etapa de prueba final antes de que los desarrolladores consideren ponerla a disposición. Y en otros temas, el más reciente estudio publicado por el Centro de Investigaciones Pew concluyó que los hispanos en Estados Unidos alcanzaron un récord de 60.6 millones, lo que representa el 18% de la población del país y revela una fuerte relevancia de esta comunidad en los próximos comisos presidenciales de Estados Unidos. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaytero de La Voz de América.